El resto del equipo legal también presentó el día de hoy con respecto a Emerenciano César y Marcela Acuña la renuncia a la defensa en la causa 22.632-2023 donde se investiga la desaparición de Cecilia. Ayer justamente nos fuimos a entrevistar con Emerenciano para ponernos de acuerdo con respecto a la estrategia le explicamos cómo iba a ser, qué es lo que teníamos que hacer y bueno, se levantó, nos respetó nuestro tiempo y nosotros nos vamos a estar, encima que estamos invirtiendo tiempo esta gente nos valora el tiempo que invertimos en ello y bueno, que sigan con otros. Ahora al rechazar el recurso de la querellante del Estado y del querellante particular, al rechazar el Superior Tribunal ya lo que queda es la elevación a juicio y seguramente ya empezaremos antes del fin de año las audiencias preliminares con respecto al filtro de la prueba que se va a rendir en el juicio por jurado y justamente ya nosotros ya tenemos todo preparado para esa etapa, la estrategia y todo y bueno, eso es lo que él no... se ve que no coincide con la estrategia a seguir por nuestra parte que también, bueno, la renuncia con respecto a todas las causas. Marcela, también con esa postura, como decía usted no valorando quizás la estrategia. Y no, no valoran porque en realidad lo que hacen es se ponen de acuerdo entre ambos y siguen ya encima que le conseguimos para que puedan comunicarse entre ellos ellos siguen comunicándose en código y bueno, y siguen haciendo su estrategia entre ellos entonces es muy difícil seguir con una defensa técnica de alguien que ni siquiera te valora el tiempo y mucho menos, por supuesto, la estrategia que nosotros estamos planteando para seguir en las audiencias preliminares seguramente. La defensa que asuma ahora, bueno, tendrá que leer todas las actuaciones de todo lo que se reunió hasta ahora y bueno, y después empezar a preparar ya las audiencias preliminares para lo que va a ser el juicio por jurado, seguramente va a ser el año que viene.